El día de hoy se desbloquean 2.400 millones de dólares, 6 de febrero. Se desbloquean por parte de USDC, dinero que tenían puesto en deuda, que en estos momentos ya habría caducado y con ello le devuelven el dinero que habría puesto. Esto lo que provoca es que de repente USDC se vea con 2.400 millones más de dólares en un día. La pregunta aquí es ¿qué va a hacer? Porque con este dinero podría hacer dos cosas. En otras ocasiones hemos visto cómo USDT mueve su dinero y pumpea el precio, recordando que es el más grande que llevan durante todo el año. Tienen en estos momentos dos opciones. Número 1, vuelven a comprar más deuda con él y siguen consiguiendo un poquito de interés con todo el dinero que van depositando sus clientes. O número 2, lo inyectan al mercado. En otras ocasiones ya hemos visto cómo esto suele ser una práctica que emplea USDT, nuestros compañeros de Tether, que cuando hay esas impresiones de dinero, el precio mágicamente pumpea. Importante tenerlo en cuenta sobre todo el día de hoy porque si vemos algún movimiento va a ser hoy mismo. El 6 de febrero. Esta información viene de nuestro compañero Daniel Musani, así que seguidla en Twitter que es el que lo ha traído. Y ahora vamos a pasar con otros datos que nos están pareciendo muy relevantes y que están ocurriendo en el mercado. Porque si nosotros ahora mismo vamos y observamos Bitcoin y el SP500 en comparación a la liquidez global del mercado. Esto lo traíamos ayer por el canal de Twitter que tenemos. Os dejo un link abajo en la descripción para no perderos ninguna novedad. Y lo que estáis viendo es nuestro gráfico de Bitcoin, ahora si queréis lo ponemos en TradingView. Y en amarillo la liquidez global de todos los bancos centrales. Este incluye Estados Unidos, incluye Europa, incluye China, incluye Japón, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que también incluye a la India, pero vamos entendiendo que están prácticamente los bancos centrales más importantes y que más dinero mueven del mundo. Lo cual nos muestra un pequeño mapa de qué es lo que está pasando en el mercado. Como se diría siempre, oferta y demanda. Si durante un periodo de tiempo hay más dinero, hay más liquidez dentro del mercado, porque los bancos centrales así lo han querido, pues de normal los activos de riesgo suelen subir. Al igual que los activos de riesgo, prácticamente todos los activos tenemos la línea amarilla subiendo los anteriores meses y Bitcoin subiendo con ella. Ahora en estos momentos estamos viendo que durante las últimas semanas sí que es verdad que están reduciendo bastante liquidez. En estos momentos Bitcoin relativamente se encuentra parejo. La diferencia que habría desde donde nos encontramos a donde estamos es simplemente estar en la zona de mínimos. Y ya sabéis que no tiene por qué llevarse a rajatabla. El problema estaría viniendo en otro tipo de activos. En este caso, si nos ponemos por el otro lado el SP500, que como estáis viendo por pantalla, otra vez esta liquidez actúa y funciona con una gran exactitud. Porque como hemos dicho, ¿por qué se mueve el mercado? El mercado se acaba moviendo por oferta y demanda. Y en estos momentos lo que estamos viendo, señores, es que hubo un periodo en el que hubo demasiada liquidez. Estos últimos 2-3 meses los bancos centrales decidieron que tenían suficiente dinero para inyectarlo en el mercado. Así, el SP500 y Bitcoin subieron a la vez. Y con ello prácticamente empresas americanas, empresas europeas, etcétera, etcétera, etcétera. Los últimos 2 meses han sido buenos para el mercado. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El SP500, Nasdaq, alguna empresa americana, sobre todo de las gordas, las magníficas 7, que es como las llaman, estarían en máximos históricos. Esto que estáis viendo es el SP500, que se encuentra en máximos históricos. Y como hemos estado viendo, la liquidez principalmente estaría saliendo del mercado estas últimas 2 semanas. Bitcoin prácticamente habría tomado ese retroceso. Bitcoin está bien. Bitcoin no tiene ningún problema en estos momentos. Bueno, un poquito de disparidad, pero ya estamos viendo que en otros momentos de todo este gráfico ha habido más disparidad. El problema estaría viendo en qué demonios es en lo que va a pasar con el SP500, con esta divergencia que cada vez se está haciendo mucho, mucho más grande. Y la diferencia es la más grande que hemos tenido en los últimos prácticamente 6 meses a un año. Lo tendremos bastante en cuenta. A ver qué es lo que acaba ocurriendo, sobre todo con el SP500. Porque se podrían llegar a esperar con estas divergencias alguna caída en las próximas semanas, meses. Y habrá que ver cómo afecta al SP500. Pero vamos a ir ahora con las noticias que estarían ocurriendo en Bitcoin y en el entorno cripto. Y luego vamos a pasar con el análisis técnico. No lo perdáis, que lo vamos a tener ahora mismo. La principal noticia que tenemos en el mundo de cripto el día de hoy es que la red de Solana se habría caído. No está procesando ningún tipo de transacción y la red está totalmente parada. En estos momentos la foto la hemos sacado de hace unas horas y ya llevaba dos horas. Ya prácticamente desde la madrugada a horario español aproximadamente. Y veremos qué es lo que acaba pasando en estos momentos con Solana. Porque por ahora el precio no habría caído muchísimo. Si nos acercamos a su gráfico. El día de hoy con una caída de un 1,6 con la red totalmente caída. Veremos qué es lo que acaba pasando. Y en estos momentos lo que se sabría es que habría parado de funcionar la red de Solana debido a una interrupción de la red. Cualquier novedad os la comento por Terran y por Twitter para que la tengáis justo en el momento óptimo. Y con ello seguimos con las noticias más relevantes también de cripto porque el día de ayer Grayscale ya sabéis que durante las últimas semanas está vendiendo prácticamente todos los días Bitcoin. Ayer también lo hacía. La cosa es como lo ha hecho porque en estos momentos señores el día de ayer ya habría mandado 2.600 Bitcoin o lo que va siendo 115 millones de dólares. Mucho más pequeño que lo que nos tiene acostumbrados estos días. Parece ser que Grayscale poco a poco, poco a poco, poco a poco, todo lo que ha ido vendiendo ya se está quedando sin nada. Esa presión de ventas podría desaparecer de muy pronto. Y es que para que hagamos una idea de lo que habría pasado con Coinbase tenemos que remontarnos a este gráfico de cripto. El cual nos muestra cuántas inyecciones de Bitcoin habría tenido Coinbase Prime que sería el apartado que está usando en estos momentos Grayscale en los últimos años. Y es que mirad lo que habría ocurrido con Grayscale. Ha sido tantísimo los Bitcoins que habrían mandado que es que la vez que más habrían mandado sería prácticamente nada y menos. Tenemos aquí un pequeño movimiento. Vemos por ejemplo el colapso de FTX. Justo después se usó bastante la red y prácticamente no hacían nada de volumen. Prácticamente no había nada de inyección de Bitcoin. Tenemos a BlackRock cuando pedía entrar en los ETFs. Tenemos la primera fake news de los ETFs de Bitcoin. Y ahora ya sí que sí con los ETFs aprobados mirad la pedazo de diferencia. Estamos hablando de que habrían incluso tenido algún día, alguna semana, inyecciones de Bitcoins de aproximadamente 240.000 Bitcoins. Muchísimo movimiento en un apartado de Coinbase en el que únicamente pueden usarse ballenas. En estos momentos estamos hablando de meter Bitcoins dentro de este exchange. Nada de sacarlos y nada de guardarlos en carteras frías. Principalmente porque como ya sabemos Grayscale y los ETFs que están haciendo esos movimientos. Porque recordar que los Bitcoins que se compran con los ETFs los tiene que tener de custodio Coinbase. Quiere decir que si tú compras en un ETF acabarán llegando a este apartado de Coinbase Prime para que ellos guarden tus Bitcoins. Con todo esto es momento de actualizar los mejores indicadores premium para que toméis las mejores decisiones en el mercado. Y vamos a empezar con las liquidaciones. Corto plazo gráfico de 7 días para lo que nos queda de semana. En estos momentos empezando con Bitcoin podemos ver que lo que hablábamos ayer de que se nos estaría formando una especie de liquidación por la parte alta ya prácticamente se ha formado. Tenemos las primeras liquidaciones importantes en la zona de los 41.800 y ya se nos estarían formando y ya prácticamente amarillentos por la parte alta en la zona de los 43.650. Que ahora en un momento vamos a ver cómo son la parte alta y la parte baja del drango en el que llevamos el último semana. Y con ello mucho cuidado porque prácticamente nos está diciendo que quiere liquidar estas zonas. Ethereum se encuentra en el mismo camino que Bitcoin. Lleva lateralizando la última semana y con ello en esta lateralización de la última semana se estarían formando tanto liquidaciones por la parte alta los 2.380 dólares y en la parte baja los 2.220 dólares. El día de hoy os he traído Uniswap el cual las liquidaciones más cortas las tendría en 5.8. Prácticamente todos por la parte baja y alguna en los 6.4. Y por el otro lado hablando del rey de Roma Solana que se habría caído justo antes de yo sacar este gráfico. Tenía las liquidaciones más principales por la zona de los 103 dólares. Una zona muy relevante porque lleva ya meses con esta zona siendo muy importante. El gráfico mensual también está a los 103 dólares. Y luego ya con esta última noticia se habrían cargado algunas liquidaciones en la parte baja en los 93 dólares. Con el mapa de calor y los deltas de Bitcoin no tenemos ninguna novedad en comparación a lo que veíamos el día de ayer. No tenemos ninguna barrera importante ni por la parte baja ni por la parte alta. Recordamos que lo único relevante serían los 38.000 dólares que quedan ahora mismo muy debajo. Y por la parte alta no estaríamos viendo nada relevante a nivel de mapas de calor. ¿Qué es lo que tenemos por parte de los deltas? Si los dividimos entre ballenas y no ballenas pues exactamente lo mismo que llevamos durante las últimas semanas. Los retails siguen con ese descenso a la parte baja, siguen vendiendo. Y por el otro apartado que es lo que estamos teniendo que las ballenas siguen en la cumbre más alta. Es más, es que mirarlo aquí, todas y cada una de las ballenas estarían en la parte, parte, parte más alta. Y esto se ve cuando nosotros nos metemos a Bitcoin y vemos exactamente eso. Ahora hablamos del open interest que lo tenemos aquí, pero vamos a hablar rápidamente del spot. Y en estos momentos, señores, podemos observar algo bastante interesante que pasaba con menos importancia hace un tiempo. Tenemos lateralizaciones por parte de Bitcoin entre la zona de los 43.500 y los 41.500, una franja de 2.000 dólares. Entonces, Bitcoin en estos momentos se encontraría prácticamente en la parte media, los 42.800, 42.700. ¿Y qué es lo que está pasando? Que mientras está lateral vemos cómo el spot sigue y sigue comprando. En estos momentos, como ya se ve, superando los máximos. ¿Y cuándo pasaba esto o algo por el estilo? Pues tenemos exactamente lo mismo la última vez que nos encontramos lateralizando. Pero la vez anterior fue bastante más exagerado. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Teníamos un movimiento a la zona de los 38.000 dólares. Aquí teníamos nuestra divergencia alcista. ¿Os acordáis de esto? Y luego teníamos una lateralización. ¿Y qué es lo que pasaba en esta lateralización? Miradlo aquí, cuando empezaba la lateralización. Que, pum, mágicamente durante toda la lateralización, desde el apartado de spot estaban comprando. Así es lo que acaba provocando el pump que teníamos después. ¿Qué es lo que estamos teniendo justo ahora en estos momentos, señores? Si lo vemos por pantalla, no están comprando tanto, no están comprando tanto como hemos visto en esa última semana. Hace ya un par de semanitas, sería ya para mediados de enero. Pero sí que es verdad que mientras aquí estamos totalmente lateralizando sin subir de los 24.000 dólares por parte del spot, mirad cuando hemos empezado a lateralizar, ni siquiera se ve en el gráfico, tengo que echarlo para atrás. Vamos a echarlo todo para atrás. Y es que desde que hemos empezado prácticamente a lateralizar, podemos decir, esta zona de aquí, el precio habría subido muchísimo más. Mucho cuidado con todo esto porque nos estaría hablando de compras spot y de que posiblemente podemos tener un movimiento al alza en algún momento próximo para esta semana. Sobre todo buscando la zona de los 44.000 dólares. Ahora en estos momentos el open interest lo tenemos un poquito alto, nada de relevancia, pero sí que es verdad que mucho cuidado con algunas liquidaciones. Porque el día de ayer veíamos un mechazo bastante feo y justo el open interest bajaba. En estos momentos recuperándose todavía en unos niveles muy altos. Pasando ahora ya sí que sí, y nos vamos a Bitcoin en un gráfico de una hora, ¿qué es lo que estamos teniendo? El rango del que estamos hablando. Donde tenemos las principales liquidaciones. Tanto en la parte alta, con estos máximos que no se habrían roto, toda esta zona de máximos que no se habrían roto, y la parte baja, con todos estos mínimos que no se habrían roto. Mirad como ningún solo mínimo de todos los que tenemos por aquí, perdonad, no se habría roto en ningún caso. Esto es bastante relevante porque la idea de que no rompa ningún solo mínimo, lo que acaba haciendo es que se nos acabe acumulando liquidez por la parte baja. Tampoco ha pasado por la parte alta, lo que estamos viendo es una compactación del precio para que acabe explotando en cualquiera de los momentos. Recordar que aún los futuros están en marcha, pero que cualquier retroceso a una parte baja, con el spot comparado tanto, sinceramente lo pensaría como una muy buena oportunidad de compra en el corto plazo. Con esto podríamos intentar tener esa zona de los 44.000 dólares para lo que queda de semana. Esperadmos, si esta semana es cuando quieren fiesta, veremos que lo que hace Circle es con esos USDC que van a tener disponibles el día de hoy, que pasa con Solana y que pasa con todos los datos que hemos visto el día de hoy. A nivel de gráfico diario, señores, recordamos que estamos absolutamente en todo el centro entre dos zonas de interés, que tendrá que tomar la decisión de cuál es la que ataca primero. Con todo esto, espero que os haya gustado el vídeo, y como siempre, nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego!